Yo quiero rescatar dos elementos. Uno primero, la construcción de la paz en Colombia desde los nortes santandereanos. Personajes como Ramón González Valencia, Francisco de Paula Santander, Guillermo Quintero Calderón y por supuesto Virgilio Barco le apostaron a la paz. Y finalmente, ¿en qué momento los nortes santandereanos perdimos esa vocación de poder, la capacidad de poder crecer como departamento, la posibilidad de aportarle hombres nuevos y mujeres a la construcción de una mejor nación? De eso estamos seguros que se puede transformar.